Música 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 Donde te estoy en este momento, se toca nada de amor Donde te estoy en este momento, se toca nada de amor Donde te estoy en este momento, no me permitieran explotar No podas sonar este pobre corazón No podas llorar la cara de la historia No podas sonar este pobre corazón No podas llorar la cara de la historia No podas sonar este pobre corazón No podas sonar este pobre corazón No podas sonar este pobre corazón No podas llorar la cara de la historia No podas sonar este pobre corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video